Papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Tú quieres, te gusta el, te traigo el Milón a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el Que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, basón del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, basón del flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no hubiese sido el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, no hubiese sido el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, y Lord a ti te encanta el Que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el, y Lord a ti te encanta el Que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, basón del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, basón del flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no hubiese sido el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, no hubiese sido el suelo Mujeres virgenes que se quiten los velos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta él, te traigo él Milorn a ti te encanta él Qué rico él, sabroso Y a ti te va a encantar Él, te gusta él, te traigo él Milorn a ti te encanta él Qué rico él, sabroso él Y a ti te va a encantar Ven para que sienta él Arriba él, abajo, rico Ven para que sienta él Arriba él, abajo, rico Ven para que sienta él Arriba él, abajo, rico Ven para que sienta él Arriba él, abajo, rico Qué es lo que tú quieres, papi Chulo, qué es lo que te gusta, papi Qué es lo que me pides, papi Chulo, ven papi, papi, ven, ven papi Qué es lo que tú quieres, papi Chulo, qué es lo que te gusta, papi Qué es lo que me pides, papi Chulo, ven papi, papi, ven, ven papi Te gusta el, te traigo el, el horno a ti te encanta el, que rico el, sabroso y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el, el horno a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar